Una obra esperadísima por Barda del Medio, por Contralmirante Cordero, por todos los vecinos de la zona. La construcción de este polideportivo, recordemos que fue hace unos años atrás, el fallecimiento de un chiquito que cruzaba la ruta precisamente después de volver de una jornada de actividad deportiva. Todos los vecinos reclamaron la construcción de esto en Barda del Medio y junto con el intendente Gali y la gobernadora Carrera llevamos esta iniciativa. Son 1.800 metros cuadrados de construcción, un polideportivo con el tamaño para la cancha de jambos, la cancha de básquet, de volei, de las dimensiones más grandes y una inversión de unos 135 millones de pesos. Barda del Medio se lo merece y además como plus el polideportivo se encuentra exactamente enfrente de lo que es el colegio secundario que tiene orientación deportiva. Así que todos los alumnos del colegio secundario, más toda la comunidad, van a tener de un espacio digno para hacer la práctica del deporte. Una muy buena noticia también para todo lo que es el Alto Valle, o sea que va a albergar muchas actividades deportivas, ¿no? Exacto, porque las dimensiones lo ameritan, tienen tribuna para presenciar espectáculos, pueden ir a hacerse torneos de toda la región a ese polideportivo. Felicito a los chicos que diseñaron del Departamento de Proyectos de Obras Públicas, muy lindo diseño, es a la vera del canal en terrenos del DPA que le cedieron al municipio, así que junto con el Intendente Gali, bueno, estamos realmente muy entusiasmados porque era una obra que era demandada de hace tanto tiempo. Así que el Alto Valle va a tener un nuevo polideportivo más para el uso de toda la comunidad.